Estamos de regreso con más informaciones. Adolescente de 12 años resulta lesionada al estrellarse la moto en que viajaba como pasajero contra un vehículo estacionado en el sector del Paso Desnivel, la Barricada de la Esperanza. Nora González estuvo en el lugar para brindarnos todos los detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yavosca. Y efectivamente, Kevin, de 12 años, iba como pasajero en una motocicleta cuyo destino era Villafontana, donde entregarían un pedido de comidas, donde su familia aparentemente trabaja vendiendo almuerzos a diferentes trabajadores de las empresas. El jovencito salió por los aires supuestamente cuando la motocicleta, cuando iba de pasajero, se estrelló en una puerta de un carro que estaba estacionado en este sector y fue ahí donde ocurrió el accidente propiamente media cuadra al este de lo que es la Barricada de la Esperanza. Miramos en pantalla a Erasmo Ramírez Mora, quien es el conductor del carro rojo que estaba en el sector y él pretendía bajarse cuando abrió la puerta para ir a la vulcanización, a la vulcanización donde de alguna manera echaría aire a su llanta que estaba ponchada. Vamos a escuchar los testigos del accidente. Entonces el motocicleta se estrelló en la puerta. El otro taxi lo capeó. Uno que iba aquí lo capeó. Fue lamentablemente eso. ¿Llevan dos personas en la motocicleta? Sí, el conductor que anda allí es un muchacho, un niño de 12 años tiene el niño. ¿Llevan el casco? Los dos llevaban casco. El casco se les desprendió y allá cayó el otro casco. ¿Cuál es su nombre? Audel Antonio Flores. ¿El conductor del carro? Perdón. ¿El segundo apellido con él? Ramírez Mora. ¿Erabo? ¿Erabo? ¿Cuál es? ¿Cómo fue que ocurrió? Yo me quedé ponchado en la rotonda y me vine a orillar aquí por aquí en la vulcanización. Ahí está el vehículo ponchado, en mi ante. Entonces cuando yo me voy a bajar para arreglarme con los vulcanizadores, ellos venían a la orilla y se estrellaron con el carro. Yo no le hice nada al muchacho que se llevó la ambulancia. Fue el taxi que se fue. Ellos impactaron en mi vehículo, pero el que lo termina es de... El taxi se fue y entonces yo estoy aquí, no hay problema. ¿De alguna manera cree usted que deberían de guardar la distancia? Sí, no guardan la distancia. Si usted mira el frenazo, ¿dónde está el delta? A la orilla de mi carro. Yo ya estoy estacionado y yo voy a bajarme. Él tenía que haber tenido prudencia. Yo he manejado motos también. Y uno sabe que los motorizados, ¿cómo hacen sus maniobras? Y viene con carga y viene con otro pasajero. Declaraciones de Erasmo Ramírez. Pero Mora, no Erasmo Ramírez, el pelotero. Estamos hablando de esto. Ocurrió en el sector donde es la barricada La Esperanza. Actualmente, ahí de alguna manera se ve el tráfico obstaculizado por la construcción que se está realizando. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de William Reyes, de 27 años, conductor de la motocicleta. Aquí no hay espacio yo para tirarme desde allá para acá, que es el carril. Aquí no tiene luces de parqueo. Y además yo no me estoy dando cuenta que él va a salir. Yo estoy pasando. Cuando él abre de repente, él abre de repente, él me golpea. Y sale volando el chaval y me botó toda la comida. Mira, yo gracias a Dios lo que hice fue soltar la moto, que se caiera todo. No me interesa. Pero el niño fue el que salió perjudicado, fue el que se golpeó toda la carril. No, él trabaja conmigo. Eso fue todo. Pero eso fue de repente, él abrió. No se fijó quién venía atrás ni nada por el estilo. Porque yo estoy desembocando de ahí. Yo no puedo irme de aquel carril. Es jamás imposible. Y no hay luces de parqueo tampoco. Nosotros regamos comida en Vía Fontana. Por Vía Fontana, claro. Declaraciones de ambos conductores involucrados en este accidente, donde lamentablemente un niño de 12 años se vio afectado, lógicamente con golpes en todo su cuerpo. A este lugar llegaron ambulancias del Ministerio de Salud, que ahora están dando atención también de la Cruz Roja y Dirección General de Bomberos. Importante que tomen en consideración las instituciones de rescate en valorar la posibilidad de que se unifique el puesto de mando o una línea para evitar el de él, que se muevan varios equipos o varios medios a un mismo accidente cuando ya uno de ellos está atendiendo a las personas que son afectadas. Que muchas veces por acudir varios a un mismo lugar no se puede lograr la atención a otros accidentes que ocurren en la capital. Continuamos con más información. Daniel Laubando.